Muchos años han pasado, muchos ya se han enterrado, otros no lo han contado, otros ya se han cansado. Hoy no es como ayer, cuando todo iba bien, cuando podías comerse el mundo, que era todo mucho más fácil. Cuantas veces de sufrir, cuando tomes recién, cuantas odias te has llevado y apenas te has quitado. Nunca has vuelto a sonreír, con el diablo has tratado, tu tiempo jodlado, has apurado. Nunca has vuelto a sonreír, con el diablo has tratado, tu tiempo jodlado, estás atrapado. Estás un vistazo atrás, recordando el pasado, piensas lo que has cambiado, pero no te has enterado. La vida no es arte, no estás para sufrir, cuantas penas has lavado y ninguna te has quitado. Cuantas veces de sufrir, cuando tomes recién, cuantas odias te has llevado y apenas te has gritado. Nunca has vuelto a sonreír, con el diablo has tratado, tu tiempo jodlado, has apurado. Nunca has vuelto a sonreír, con el diablo has tratado, tu tiempo jodlado, estás atrapado. Nunca has vuelto a sonreír, con el diablo has tratado, tu tiempo jodlado, has apurado. Nunca has vuelto a sonreír, con el diablo has tratado, tu tiempo jodlado, estás atrapado. Nunca has vuelto a sonreír, con el diablo has tratado, tu tiempo jodlado, has apurado. Nunca el cuerpo a sonreír, con el diablo atacado Todo el temo o trago, ¡estás acabado!